Necesitada Lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes Señor que hoy está peor es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 Ayer ya pasó mi Cristo Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez 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 Y su compañía, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo. Gracias por venir, Cristo a perdonarnos, gracias por vivir, gracias por amarnos. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu miel de casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor. Siempre que leo la historia de Cristo me quedo pensando con gran emoción. En el privilegio que muchos pudieron de ver su rostro, sentir su voz, yo también quería la misma alegría de tenerlo cerca, muy cerca de mí. Mirar sus ojos serenos y bellos y cómo sería tan feliz así. Quería saber cómo era tan feliz así. Quería saber cómo era su rostro, figura gloriosa que era tan linda, inspiraba fe, también confianza y daba a todos su voz o infinito. No creo, no creo, no creo en un Cristo vencido. Al ver los grabados de cuadros pintados de aquellos que dicen ser mi Señor. Mi ser no acepto, no creo, no creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo en un Cristo vencido. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Y un día también le veré cargará, y es lo que creo, solo por la fe. No creo, no creo, no creo en un Cristo vencido. Oh, aleluya, veré su rostro, diré a Jesús, tal como es él, tal como es él. No creo, no creo, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Y un día también le veré cargará, y es lo que creo, solo por la fe. Y un día también le veré cargará, y es lo que creo, solo por la fe. Y le veré cargará, y es lo que creo que es nuestro mal de amargura, y es lo que creo. Y le veré, como por la fe, si fuera por la fe, y es lo que vas a dar, y es lo que va a ser. Madre mía es tu cariño Tuyo y muy tuyo es mi amor No hay amor que iguale al tuyo Porque en tu alma hay canto Es tierno como el de un niño Siempre tienes compasión Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que vienen de Dios Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que vienen de Dios Por eso al contemplar tu blanca cabellera Yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón Triste y desconsolada por mi ingrato proceder Madre te imploro perdón Los años han pasado y se aumenta tu vejez Mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré De Dios la recompensa para siempre has de tener Madre de mi corazón Los años han pasado y se aumenta tu vejez Mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré De Dios la recompensa para siempre has de tener Madre de mi corazón Madre de mi corazón Madre de mi corazón Madre de mi corazón Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzar nuestras manos Alzar nuestras manos Batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzar nuestras manos Batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Cuando allá se pase Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Y no hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay Y no hay Dios Tan grande como tú No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Mas con su santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Mas con su santo Espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán más con su Santo Espíritu. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que sólo Él es fiel. Alzar vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que sólo Él es fiel. Y decidle que sólo Él es fiel. Porque Tú es el reino, el poder y la gloria por siempre. La piedra que Cristo vertió en nosotras, Dios por mí, en una cruz, la sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás deberá su poder, porque alcanza la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. La sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás perderá su poder, jamás deberá su poder, porque alcanza la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. La sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás perderá su poder. Aleja mis penas, calma mi ansiedad. Sega mis lágrimas, la sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás perderá su poder. La sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás perderá su poder, jamás perderá su poder. Porque alcanza la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. La sangre que cada día me da la fuerza y valor, jamás perderá su poder. 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 Clama al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo y Él te ayudará. Sin Dios, sin Dios, sin Dios no podrás caminar. Sin Dios, sin Dios, sin Dios, sin Dios no podrás caminar. Cuando te sientas cansado y tu cruce a pesar. Clama al Señor Jesucristo y Él te ayudará. 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 ¿Quién nos enamora de ti, Señor? ¿Quién nos enamora de ti, Jesús? Yo me enamoré de tu corazón Si fuiste por mí a la cruz ¿Quién nos enamora de ti, Señor? ¿Quién nos enamora de ti, Jesús? Yo me enamoré de tu corazón Si fuiste por mí a la cruz Tú eres, Señor, hermenos Delante de ti ninguno Me humillo frente a tu trono Tú eres sabio, Señor, y yo un alumno Trompetas abran los cielos Que viene mi rey de reyes Oh, santo, tu nombre santo Espíritu de Dios 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 de ti ninguno mi humilde ofrende a tu trono tu eres sabio señor y un alumno trompetas abran los cielos que viene mi rey de reyes oh santo tu nombre es santo Espíritu de Dios gracias Espíritu de Dios despierta Espíritu de Dios desciende Espíritu de Dios vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo con su gloria alto y sublime por encima de él había serafines alto y sublime y sus alas cubrían su rostro y a sus pies cubrían alto y sublime y en uno al otro daban voces que decían alto y sublime santo, 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 claridad, santo, padre de los ejércitos y a sus cambios que demandan su alegría y desnMeתי santo, 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 dum,un,y nab Toda la tierra está llena de su gloria Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo con su gloria alto y sublime Por encima de él la mía serafines alto y sublime Y sus alas cubrían su rostro y a sus pies cubrían alto y sublime Y el uno al otro daban voces que decían alto y sublime Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza El fruto de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y brotan como un manantial Los sueños de su corazón Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor Y la alegría Son la esencia permanente De la vida Más luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Como le pido a Dios Si llego a la vejez Si llego a la vejez Que estés conmigo Me dijo No quiero que te vayas No quiero que miles para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cercana está Dios te está preparando Para usarte Muchas cosas Entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores Y evangelistas Muchos no han podido continuar Amar al mundo Y yo por ellos Y la vida Y delante de mis ojos Practican la maldad Amar al mundo Amar al mundo Amar al mundo Amar al mundo Amar al mundo